un tráiler que provocó un choque en la carretera Saltillo-Torreón. Alrededor de las 22 horas de este jueves, el conductor de un tráiler de cinco ejes circulaba con dirección a Torreón a mayor velocidad de la permitida. Tras llegar a la altura del kilómetro 38, invadió el carril contrario y chocó contra un vehículo de la misma dimensión, el cual era conducido por Juan Manuel Ea López, de 51 años. Debido al encontronazo, el responsable del accidente perdió el control del vehículo y se dirigió a la terracería, lugar donde pudo detener la pesada unidad. Personal de Protección Civil de Ramos Arispe valoraron a los afectados y trasladaron al responsable al Hospital General con una lesión en un brazo. Oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el levantamiento de los tráileres. Con imágenes e información de Brenda Basaldúa para Telezócalo.